Agocha.info Hoy, un poco para calentar motores antes del 8 de marzo, queríamos hacer una calejira de cuidados y durante todos estos días en todas las mesas informativas hemos ido recogiendo las quejas de las mujeres en torno a los cuidados y queríamos traerlas al Parlamento para exigir al Estado que se haga cargo un poco de todos estos cuidados que hacemos de forma gratuita las mujeres y por los cuales estamos en nuestro segundo plano dentro de la sociedad y no se nos reconocen y queremos que haya una responsabilización en torno a los cuidados entonces hemos querido hacer un poco una calejira por todo el centro de la ciudad con objetos de cuidados como fregonas, trapos y demás y con los carteles y los murales recogiendo las quejas de todas las mujeres y traerlas aquí en el Parlamento y también calentar un poquito motores antes del 8 de marzo y sobre todo llamando a las movilizaciones 12 de la mañana Plaza del Castillo y 7 de la tarde Los Golem y queríamos llamar a todas las mujeres para que se unan a la movilización, para llenar las calles este 8 de marzo y como este año nos hemos centrado en los cuidados pues queríamos darle un especial énfasis a hacer acciones en torno a ellos y que se nos reconozcan y se visibiliten otra vez ¡Suscríbete al canal!